La cena. Venimos a bañar y nos tiramos de un tobogán muy alto. Y ahora ya vamos a la casa. Mi amor y papá grabando y yo hablando. Mira están saliendo carros. Niño, vení. Hay carros ahí. Hola amigos de YouTube. Yo llevo los flotadores puestos todavía, mi amor. Los flotadores. Ya lista para regresar mañana. Ya lista para regresar mañana. Porras de esos malos. Gracias por ver el video.